Los partidos de oposición tienen menos de cuatro días para lograr alianzas electorales que permitan la solidificación de la oposición de cara a los comicios de noviembre. El tiempo se acaba y aún no hay humo blanco en este sentido. Hemos dejado claro a nuestra posición como partido, a don Oscar Soba el Barro, que no nos vamos a ir a hacer acuerdos debajo de la mesa por curules o por diputaciones. En este documento planteamos claramente que pedimos un mecanismo que ya es de todos conocido para la elección o para la selección de candidatos a la presidencia y diputaciones. Yo le dije a don Oscar que llegáramos a un acuerdo ambas plataformas y desmontáramos lo que ellos tienen y lo que tenemos nosotros. Y aquí ese mismo planteamiento se lo estamos haciendo. Es una ruta de entendimiento. El Partido Liberal Constitucionalista convoca a todos los partidos políticos democráticos de Nicaragua a construir urgentemente con el PLC una alianza electoral para ser inscrita a más tardar el día 12 de mayo de este año, un plazo fatal para la conformación de alianzas electorales. De no concretarse la unidad en la oposición, la población deberá decidirse entre al menos tres grupos para depositar su confianza a través de las urnas. En resumen, nosotros estamos haciendo esta conferencia de prensa el día de hoy como un testimonio más ante el pueblo de Nicaragua de que el verdadero problema no es el calendario, es la falta de voluntad. Nosotros no vamos a retomar ninguno de los argumentos de descalificación porque creemos que no es el momento, sino hacer un llamado también en público a los hermanos de la Alianza Ciudadana como lo hemos hecho en privado. Este es el momento de la verdad, es el momento de la unidad y creemos nosotros que no unirse es un desagravio, no a la coalición nacional, es un desagravio a las madres de los presos políticos, a las madres de los asesinados, a los exiliados que están esperando una plataforma política que permita que en algún momento puedan regresar de forma segura al país. Nosotros queremos decirlo con humildad, con respeto, sin calificativos, usando a los medios de comunicación que se hacen aquí presentes con tantas dificultades, llevarle este mensaje a cada corazón nicaragüense, pero particularmente a los dirigentes, y lo voy a decir con sus nombres, de Ciudadanos por la Libertad y de la Alianza Cívica, que aquí estamos con toda la voluntad para llegar a un acuerdo, dispuestos a trabajar 24 horas en sesión permanente. Lo hacemos acá o vamos a su oficina, nos sentamos hasta que lleguemos a un acuerdo por lo que es lo que el pueblo de Nicaragua está demandando. Mira, obviamente la primera fecha es la de la Constitución de Alianza, que tenés que presentarlas en el Consejo entre el 12 y el 14, esa es la fecha límite que tenés, es decir, ya el espacio jurídico que tenés enfrente para el tema de constituir las alianzas se hace muy corto. Realmente son fechas en que van a determinar qué cantidad de gente es la que podés hacer votar y la primera es la fecha en que va a determinar qué tan sólida es la alianza que podés presentar como plataforma electoral. Marcos Medina, Noticias 12.